La Policía Nacional ha celebrado este martes 4 de octubre en diferentes localidades de la provincia de Alicante actos en homenaje a los Santos Ángeles Custodios, el patrón de este cuerpo de seguridad. La plaza del Ayuntamiento de Alicante ha acogido el acto institucional por la festividad del Día de los Santos Ángeles Custodios, patrón de la Policía Nacional. Hoy aquí se ha reconocido el trabajo extraordinario de agentes de la Policía Nacional que han recibido la medalla al mérito policial. Al acto han asistido, entre otras autoridades, la subdelegada del Gobierno, Araceli Poblador, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, el general de brigada, jefe del mando de operaciones especiales, Francisco García Almenta y el actual comisario jefe provincial de la Policía Nacional en Alicante, Manuel Fuente, entre otras autoridades civiles y militares. Hemos otorgado las medallas, por una parte, a agentes de la Policía Nacional, hombres y mujeres, pues por su compromiso, por su entrega, por su certificación, pero también a personas de la sociedad civil, sobre todo por la colaboración estrecha que han tenido con los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado, en este caso con la Policía Nacional. El alcalde ha agradecido en nombre de toda la sociedad alicantina. El compromiso, la profesionalidad y la dedicación de los miembros que forman parte del Cuerpo de la Policía Nacional. Un acto en el que se ha reconocido la dedicación por proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.